El cantante colombiano Maluma anunció un único show en Argentina, en el marco de su Fame Tour, el próximo 17 de noviembre en el hipódromo de Palermo, Argentina, muy pronto viviremos una única noche juntos, publicó. Este jueves, el autor de Felices los Cuatro junto a una imagen donde se lo puede ver luciendo su tallado cuerpo y sus tatuajes que lo adorna con una bandera de Argentina a sus espaldas. Así daba a entender que era un hecho su regreso al país luego de su paso por el Luna Park, en 2016, además del Direct TV Arena y el hipódromo de Palermo, el año pasado. Cuando finalice su gira por Europa, en donde recorrerá España, Francia, Holanda, Suiza, Bélgica, Alemania, entre otros países del viejo continente, el cantante de 24 años que lanzó tres álbumes de Estudio Magia, 2012 Pretty Boy, Dirty Boy, 2015, y F.A.M. 2018, pisará tierra latinoamericana para presentarse, por ahora, en México, Chile, y Argentina en el mes de noviembre. El furor por el colombiano muestra su gran influencia con la música latina y así lo evidenció en los últimos Grammy Latinos, donde recibió nominaciones por Canción del Año y Grabación del Año, y en los recientes premios MTV, donde tuvo un inesperado encuentro con Madonna, 60, que se convirtió en una verdadera atracción de las redes sociales. Madonna y Maluma, juntos, la diva le auguró buenos tiempos. ¡Mira también Madonna y el abrazo con Maluma, bendición! Y polémica es que, en la previa del evento antes mencionado, que tuvo lugar el pasado lunes a la noche en el Radio City Music Hall de New York, la reina del pop no solo saludó con afecto al colombiano, sino que, según las palabras del propio cantante, la ídola estadounidense que acaba de cumplir años lo bendijo y hasta le pronosticó un excelente porvenir en su carrera artística, que no para de crecer a un nivel vertiginoso, me echó la bendición y me dijo que estaba listo para el próximo nivel. ¡Mira también Maluma, los errores de Photoshop, que se hicieron virales pero, en los últimos tiempos, no todo fue color de rosa, para Maluma! Es que el cantante colombiano ya había sido criticado por la foto de promoción de lo que será su nuevo videoclip de la canción Mala Mía, donde aparece con varias mujeres en la cama. Pero tiempo después, el intérprete arengó en las redes sociales con una foto similar, en la que según interpretaron cientos de fans puso a la mujer en un lugar, degradante, de humillación y servicio. Ahora, dicha imagen continúa causando polémica porque se descubrió que esa portada contiene graves errores de Photoshop, Maluma y su provocadora imagen que promociona nuevo disco.